Cuéntanos qué pasaba contigo y cómo viniste a la iglesia, Ernesto, y cuándo fue eso. Desde hace mil días venía muy enferma, tenía un toro bajito en el lado derecho. No podía casi caminar, no podía colocarme tacones, estaba bastante indispuesta. El miércoles vine a la iglesia, pensé que me encontraba bastante indispuesta, así llegué a la iglesia. Y pues en el momento de la sanación salimos hasta el frente y Dios me salió. ¿Qué no podía hacer? No podía caminar, no podía colocarme tacones. Ahora se anda con tacones, voy en el 7. Eso, eso, ahí están los pasos. Sentía dolor en el bajito, dicen que no podía caminar, que tampoco se pudiera agachar. No se podía. No me podía agachar. No se podía agachar. ¿Y este miércoles que usted fue sanada hasta ahora qué ha pasado? No me volví, eso es lo que cambió totalmente. Ahora usted está completamente sana. De miércoles a hoy domingo usted no ha tenido ningún tipo de recaída. Está sana completamente. ¿Quién lo hizo? El señor. A irse a la gloria por los signos de... Gracias. 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 Gracias.